Música Yo escribí un cuento, Marcelo, se lo di a Marcelo, Marcelo lo vio, ayornó ese cuento mucho mejor, lo completó con otras historias que no tenía lo que yo le había dado, y de ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto, con este material? Bueno, hagamos un guión. Marcelo había hecho toda una investigación sobre el tema de Israel, no por esto, sino anterior a esto, entonces se dio que por eso también le llega mucho la historia, digamos, y dice, bueno, él conoce ese paño y empezó a escribir, y bueno, Marcelo escribe maravillosamente bien, y para mí es un placer poder, en este caso, ser uno de sus elegidos para la lectura, y un placer enorme para mí poder compartir y aprender de este tipo que escribe tan bien y que hace tan buenos guiones y tan buenas novelas, entonces la verdad que para mí es un privilegio estar al lado de Marcelo y que me lleve en ese camino, digamos, que conoce tanto. Yo dije de la mezcla de dos cuestiones absolutamente distintas. Por un lado estaba este viaje que yo había realizado en el 2000 para cubrir la intifada, la segunda intifada entre Israel y Palestina para una revista española, que fue, como te imaginarás, una experiencia intensísima, maravillosa y terrible a la vez. Siempre quise hacer algo con esto, me quedó dando vueltas. Y años después cayó Adrián, que es un magnífico amigo, aparte de un magnífico actor, contándome una historia, él había ido a un festival de cine en China, un lugar exótico, si los hay, para uno, y había sido testigo de una especie de romance entre dos personas de nacionalidades e idiomas absolutamente distintos, un romance que había tenido lugar a pesar de que estas personas no se podían entender hablando. Entonces ahí me quedó esta cuestión de, bueno, se puede hacer una historia de amor sin palabras, una historia de amor entre dos personas que no pueden decirse las cosas o no pueden entender lo que el otro dice, y ahí se me ocurrió que mejor telón de fondo para esta historia de malentendidos que la de Israel y Palestina. Y ahí, digamos, todo cuajó y la novela nació, esencialmente. Se dice que el libro podría llegar a la fantaza grande protagonizado por Adrián Navarro.